Un reportaje que se le hacía al señor embajador de la República Argentina en la hermana República de Chile. Y el señor embajador argentino dijo, con un toque no de sorpresa sino casi de admiración, que había cuenta la diferencia poblacional entre Chile y Argentina, los chilenos tenían cuatro veces más tarjetas de crédito que los argentinos. Y que esto equivalía a que el 53% de la masa salarial chilena está capturada por las tarjetas de crédito. Y al mismo tiempo dijo, bueno, que el tema de la discusión en torno a la escuela pública y la escuela privada, etc., era para discutir. ¿Más quién? El embajador argentino de la República Argentina en la hermana República de Chile. El doctor Inés González García. ¿Se llega?